Gracias a ustedes, como siempre, por ayudarnos a difundir el trabajo que hacemos y todo lo que queremos brindar a la comunidad. ¿De qué se trata esta propuesta? ¿Es todos los martes o cada tanto? Nosotros tenemos en nuestra iglesia un departamento que se llama ASA, que es Acción Solidaria Adventista, que es un grupo de hermanas de iglesia que ellas trabajan para justamente ayudar a las personas necesitadas. Ellos trabajan constantemente. Ahora, lo que vamos a hacer mañana, eso sí, eso se hace, digamos, periódicamente. Se llama ASA abierta para la comunidad. Esta experiencia ya la hemos tenido varias veces. La experiencia esta justamente es poder donar y darle vestimenta a aquellas personas que lo necesitan. Pero también se invita a la comunidad a que así como pueden venir a buscar si tienen algo que ya no usan por cuestiones de tamaño o cuestiones que ya no usan más, también lo traigan. Y hemos tenido una linda experiencia con respecto a eso, ya que el año pasado la misma cantidad de prendas que se han ido donando y dándole a la gente, mucha gente también la ha devuelto y ha repuesto prendas. ¿Qué queremos lograr con esto? Que sea, digamos, unida y vuelta, que la gente que reciba una ayuda, también se sienta parte de esa ayuda y también ayuda a otras. Porque más que mal, siempre en todas las familias, tenemos niños, tenemos jóvenes que van creciendo, hay ropa que queda en desuso pero que está en muy buen estado, o quizás uno ha tenido un tipo de vestimenta que ha dejado de usar pero está bueno y necesita otro. Entonces puede traer lo que no usa y se puede llevar algo que sí le entre bien o le sirva para la ocasión, ¿no es cierto? Bien, ¿esta propuesta que va a ser en qué horarios? A partir de las 7 y cuarto de la mañana hasta las 9 y cuarto de la mañana. Es un horario lo más temprano posible para que se pueda aprovechar, digamos, un horario en el cual haya una temperatura agradable, en el que se pueda trabajar lo más rápido posible, y se pueda atender a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, por otro lado estamos viendo los horarios de reuniones. Sí, 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 nosotros tenemos todos los martes un culto de oración aquí en la iglesia, donde están todos invitados a participar de una meditación. Bueno, el horario es a las 20 horas, como podrán ver ahí. Y después tenemos los horarios normales de culto, que son todos los sábados. A partir de las 9 y 30 comenzamos con la clase de escuela sabática y a partir de las 10 y 30 el sermón, propiamente dicho, que es el culto divino de nuestra iglesia. Bueno, ¿cómo se sienten con todo esto? ¿Reactivando o estando en actividad permanente para la comunidad? Mirá, como vos me decías, reactivando, me imagino que te refería a lo que hemos pasado con respecto a la pandemia. Bueno, ya gracias a Dios un poco ha quedado bastante lejos para nosotros. Bueno, en su momento, obviamente, a todos, me imagino que a todos los hermanos de otras comunidades y a todas las personas que están trabajando para la comunidad, eso fue complicado porque, bueno, nos interrumpió todas nuestras actividades, tuvimos que buscar la forma de poder hacerlo de otra manera. Y ahora, gracias a Dios, ya estamos en plena actividad, tanto con los cultos como con todo este tipo de trabajos solidarios que hacemos, digamos, con ASA, con el Club de Conquistadores, con el Ministerio de Mujeres, un montón de departamentos que tenemos en la iglesia que los jóvenes también que se están brindando a la sociedad. O sea, acá no hubo vacaciones. No, 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 para nada, no, 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 de ninguna manera. Obviamente que siempre hay algunos hermanos que salen, como todos, pero bueno, hacemos como los trabajos que nos vamos turnando y nos vamos cubriendo, pero las actividades de la iglesia siguen permanentemente. Bueno, y veíamos el costado solidario, hablábamos de las reuniones, obras, ¿hay algunas? ¿A qué te referís obras? Edilicia. Edilicia, por el momento no. Nosotros, bueno, ya terminamos la parte más importante de la construcción de nuestro templo, un templo nuevo aquí en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, perdón. Tenemos igualmente la intención de poder seguir mejorándolo. Y bueno, este año sí hay algunos proyectos, pero todavía no están en marcha, están comenzando, están en etapas de proyectos, y esperemos poder concretarlo en lo que va del año. ¡Gracias!